Se muere un poquito de aire de la consulta y ahí se bate el inicio del juego. La calleta va para las manos de Castillo. Se mantira. Ahí está el tronco, se lleva el despierto. Con el pie del tronco, ya que se metió a medias. Se metió a medias, con el medio al menos el piso. Y la nariz. Y la parte del tronco, se lleva la pierna a la derecha. La patada, las manos de la cancha. Una contiene, un revuelto de Marista. Una pasos afuera, la punta, un paro de pasos. El movimiento de... El movimiento de Gabriel Canata. La tensión de la cancha de Marista. Ya liberó Chris Maris al pie. Y vuelve a la patada de la verdad. La tensión de la isla y la tensión de la cancha de Marista. La tensión de la cancha de Marista. La tensión de la cancha de Marista. Y es de hora que incita a Marista. Para eliminar la presión de este primer movimiento de Castillo. Una lástima de ese gran ataque. Al inicio del partido de Gabriela. Un toque de Marista que no sufrió efecto. Y bueno, no tiene razones. Así que Marista, que estén en línea de defensa. Pero creo que la tocó porque tiran tu cara a Marista. Sí, sí. En la dirección de Marista. La dirección de Marista. La dirección de Marista. Vamos a ver que es la dirección de Marista. Que no hay buenas, con la abres. Pero la dirección de Marista. La pelota aparentemente está excelente pasamos mitad de cancha con las cámaras con la precaución con la pelota rival y ahora serán decididos está su lanzamiento una salida muy bonita ¿cuánto te fue? va a charlar Rafa abrís maristas abrís maristas un poquito más ya ya se nos voy a decir acá ya está dale de contra parcial bueno 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 se pasa el 31 vamos y Garnin no controló se fue la pelota hacia adelante esta es la marca y Scrawn va a introducir la pelota a la risca un error de que puede creo que una pelota controlada va a dejar un Greshman la pedía y creo que no se va a dejar porque igualmente son las primeras pelotas del partido siempre van a ver que pasa arriba 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 ...de la venta con Deportes de Nostrao, la reclutora Cacueta... ...grana gente del Deportes de Nostrao... ...la ciudad caballiaca evidentemente... ...de las personas trabajadoras... ...están trabajando para poder ganar... ...de la venta centrada... ...está demorando, están haciendo el trabajo sucio... ...están haciendo muy buena prueba... ...y si no veo mal... ...creo que te puede ir pudiendo... ...haber jugadores muy claros... ...se le está complicando la liberación rápida... ...los que no saben de esto... ...dicen que en 3 segundos tiene que dejar la prueba de afuera... ...de las pruebas en los Fontanes... ...está pasando un poquito más... ...y después se definirá... ...el ataque... ...el reparista que le introducen... ...y ahora vamos a ver... ...si se soluciona el problema... ...de la última... ...sola... ...cuánta maña en esa primera línea... ...una primera línea... ...de Marista por parte muy joven... ...en cambio una gran experiencia... ...me parece por el lado que queda... ...esperemos que sale... ...y veremos... ...si prevalece... ...la experiencia... ...la experiencia... ...comida... ...así... ...este se va a hacer... ...se va a dar el segundo crowd... ...o no lo puedo ver... ...discutar... ...la foto no es la mejor para el árbitro... ...la primera vez más... ...el free kick favorable... ...a que fue la pelota... ...la chapa formando el... ...pinta... ...y de la zona rápida... ...ahora se va a Martín... ...el que va directamente... ...para el contacto... ...y se va a la vista... ...porse... ...no tiene defensa... ...pero sigue la pelota... ...gó a varios minutos... La primera forma hacia afuera, va Álvaro Castillo, a ver si es bien, ahí Pensa, parece la apertura de Juan, nuevamente levanta y va, no considera que Marisa, que nivela, que va a tomar una célula en cuenta, Pensa no ganan a otros, porque es el otro que tiene que colocar, pero estáis con la infusión, la Pensa de Marisa Nietzsche, acá va a recibir, otro delante, otro de vuelta por parte de Viela, con la acción fija, la acción fija, la acción fija, si, si, ahí que está, y que acá no hay defensa, pero hay que avanzar, no hay que cambiar, para Coguas, el cambio de frente, la toma de Carloso, la toma de Juárez, la toma de Marisa Nietzsche, la dividida una vez más, ahora es falaz, que es poco más apertura, este pecho de Berlioz, en la fase que tiene a favor de Coguas, en el momento que se enduro, está creciendo, pero no hay viguullas, la Martín, puede por uno, en Coguas, no ahorita, puede aportar el juego, se ha tirado a cabeza la temporada, y ya que empieza en noviembre donde se han grabado, pero ahora estoy jugando, se tiran todos de cabeza, y por eso que la verdad que no se salen, de esa fase que tenía a favor de Coguas, muy, muy, muy bien con extremo de ataque un poco de aire para los foros que también ha sido una buena defensa si, premio a la defensa y la sensación para adentro la capacidad de la empresa viene para el par un río alto, buen post no se si llegará la carga si, cayó, cayó muy buena pelota por parte de la pelota por el feedback bien, bien un salto muy bien debido a la lucha que caen jugadores que vienen son similares a nuestro trabajo pero es de ese tipo el equipo hábil pezano con mucho desplazamiento y áspero del top tenemos un gran duelo de 7 ojalá, ojalá y Mendoza tendrá buenos jugadores para disfrutar para que el último partido se le dé a la pelota se le dé mucha la pelota se le dé mucha la pelota se le dé a la pelota se le dé a la pelota se le dé la pelota la pelota se le dé a la pelota vuelvo ! vuelvo ! vuelvo ! se le dé a la pelota a los 10 metros no le faltan se he quejado al judas de Malta se he quejado por parte del palero de encuentro ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Un total final, una patada que es efectiva. Es un muy buenas patada para los dos jugadores. Falla Así es uno de los patriadores desde el fondo, los dos equipos están tratando de dedicarse... en cómo conversar, y no están arreglando demasiado... y parece que quieren trasladar un campo del otro y esperar, esperar ahí algún error, algún penal, o algún error, o algún error, o algún error de la ofensa que le permite abrir la ofensa. Va a ingresar la pelota de Domingo, hace como el cordoso tiene otra vez en la primera reacción de la ley, se le envuelve a un nuevo ley, control en la pelota, y si no hay en los fondos, puede obtener el new ley, a ver si puede ser ahí, ¿no? Una mala noticia para que pueda, porque ha tenido dos, como creí, y la percepción es por parte, pero bueno, al parecer en el momento final, en el torneo de la pelota, se están equivocando. Allí es cuando la pelota está, a partir de ahí, controlada, y se destina a la reacción de Monk, si no es bueno el traslado, y se dice que, el fútbol consigue a la pelota, la va a generar miedo el traslado, que hasta aquí no hemos logrado ver, que está, que los dos que se han hecho. El jugado han terminado en el tricotio, en favor de Tocos. Con infracción, creo que también la picardía, la circunstancia, la circunstancia de los pilares, tomada toda la experiencia, en mi cura, así que, haciendo, los milagros. así que, el final, aquí está el Lidera, se acuerda, abajo de los centros, de 30, 30, 30, 30 metros, 50, en mi cura, hay cuando me voy a adivinar, ahora, la acción que se viene, el tricotio, en mi cura, lo que es el tricotio, que es la funda, la gente, la gente, la gente, la gente, el tricotio, la gente, la gente, creo que se dio la formación, a listo, es la lástima, porque es una gran pelota, tirada a la punta, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Facundo Salomón. Excelente. Gracias. 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 Saludos para todos de aquí. Un placer haber compartido esta tarde con vos, Juan. La verdad es que un partido es muy interesante por ver. Había empezado muy bien en el instante, pero bueno, en la calle se supo mantener y...